Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tipo de golfite es este? Pues uno muy cuadrado ¿Del 1 al 10? ¿Cómo de malo dirías que eres en parkour? Menos 5 No, paro, no, paro ¿Se podría decir que eres inesperable? ¿Tú es tonto? Es que es mongolo el pavo Es que de verdad La voy a vuelta me he tenido que dar Me toca, ¿no? Bueno, yo el cherry golf lo quiero el último Yo quiero cherry golf ahora Que no, que no, que no Vamos al desierto Me da miedo el desierto, no me gusta saltar con cactus Hay que saltar y saltar ¿Tú dónde vas? ¿Sabes qué? ¿A dónde vas? ¿Saltar bro que slime, bobo? Es que mi pobre no le da a papá ¿Sabes qué qué? ¿Sabes dónde he estado de vacaciones hace una semana, no? En el desierto En Gran Canarias ¿Y sabes que me he traído Gran Canarias, no? El desierto Uy, era mala idea esa Me he traído mermelada de cactus Ah, pero en serio Sí, existe No está rica ¿No? No, es muy roja Parece que he matado a alguien encima de mi tostada El nombre no promete, también te digo No me lo estoy pasando, eh Ahí está bajo mi talón de Aquiles Mi talón de Atlas Sí Ahí te lo siento bien Lo había hecho y me he ido para atrás Pero salta en la vela, hombre Que ya, ya Ya, ya, ya Allá va Mírale qué bonito es Bueno, pues eso Es curioso Me gusta que se vea tan roja mi tostada Claro, porque la vela de fresa no te vale, ¿no? No es Es que es una pasada lo rojo que este lojo Te voy a mandar una foto mañana Cuando desayune Bueno, también podemos meter esa foto aquí ahora mismo Mmm... La foto de mi tostada te voy a meter Ya me hace ditar, tío No quiero editar, quiero ser Vegetta Vegetta, que por cierto está subiendo a la primera vez a la otra vez, eh Yo por la nostalgia lo quiero ver Ah, yo... Me he visto, me he visto ya el primer capítulo Yo no Yo sí, yo sí Soy fiel seguidor Yo no Yo me lo puse Pero no sé qué fui a hacer Y lo tengo ahí abierto Minuto 6 creo que voy Sí me lo vi, sí me lo vi Está guay, está muy guay No, es que fue El último hace... No, no lo consigo saltar en el tank, ¿vale? El último fue hace un montón Y no sé si tiene 180 mods en este mapa ¿En serio? Es un exagerado este hombre Pero sí, sí, no sé, curioso No No Que vengas Macho, ¿me haces tú DP? Sí Vale ¿A cuál quieres? Jungla, Cherry Grove y Nether ¿Ya está? Pues jungla Jungla, jungla Hay que dejarlo espectaculares para... Para el final El... El Cherry Grove para el final Me pega más el Nether para el final Bueno, pues... No sé saltar No sé qué me pasa a veces Bueno, o el Nether para el capítulo 8 a este paso Sí, verdad Sí, verdad Pero no sé, es como que a veces se me olvida darle el espacio En plan, cuando tengo que darle O le doy pronto o le doy tarde, pero... Buah, no paro, no paro Me he saltado el slime block No lo he necesitado ¿En serio? No lo he necesitado ¿Te gusta la sandía? Sí, la verdad Sí ¿Te gusta más la sandía? O el balón Preción melón Preción melón Yo antes era team sandía A ver, a mí me gusta mucho la sandía, pero... Al final es agua Oye, ¿qué pasa? Pero por eso me gustaba mucho Es agua La sandía me gustaba por ese mismo motivo Pero para que yo me guste una sandía Tiene que ser... Crunchy, crunchy, crunchy En plan que la muerdas y digas, estoy comiendo plástico Qué bien, oye Me gusta lo que todo el mundo quiere Sí, pero últimamente me estoy convirtiendo más en chico melón Chico melón A mí me gusta... A mí es que el melón está muy rico O sea, la sandía... Me puedo comer toda la sandía si quiero El melón también tiene que estar verde, ¿eh? Que si no... No, hombre, sí Elige Bueno... No, no tengo a ti Pues nada Nah, cherry brown No, cherry brown Vaya Vale, aquí bro, te he hecho ahí Oh, vale Eso de cambiar a última hora no vale, tío Ya, ya Oh, qué bonito, todo rosita A ver, yo he de decir una cosa Muy bonito el árbol Pero no me gusta la madera ¿No te gusta la madera? O sea... A ver, no me gusta, me refiero... No lo uso para nada ¿Cómo no te gusta? Si es precioso Que sí, pero no le encuentro utilidad ¡Para, hombre! Venga Tira ¿Cómo no vas a encontrar utilidad esta madera? O sea... No... No encuentro un sitio en el que diga Buah, aquí lo pongo ¿Sabes? Esto combinado con roble oscuro El contraste Queda ideal Sí Y con concreto blanco también Con asfalto Oye, no, no Asfalto no a hormigón Bueno, ese slide block está un poco mal, ¿no? Ahí está No, está muy bien Para que nunca llegues Cállate la boca No, no, es que hay que saltar súper apurado ¡No me empujes, papá! Hombre, no soy tan mala persona Uy Digo, por un segundo parecía que iba a ser más difícil el parkour, pero no ¡Hala! Nosotros necesitamos un... Bueno, a ver, ahí estoy hablando muy pronto Necesitamos un mapa de parkour de expertos Bueno, a ver Después de no tocar Minecraft en 27 años igual no, ¿eh? Vale Mientras no me pongan escaleras Yo llevo un punto que le pillé el rollo a las escaleras Ya, no Ahora mismo me ponen escaleras pero antes desinstalar el juego Bueno, perdón, escaleras bueno Pero mientras no me pongan paneles de cristal Ya, eso sí O AIDON BARS también, es un horror ¿Puedes hacer eso, hombre? También puedes hacer esto Y seguimos, que no se acaba ahí Que no funciona Que no se acaba ahí Pese a que se acaba ahí Ay, cachondo Yo voy desde aquí, ¿vale? Venga Madre mía, de verdad Qué tontos Yo estoy convencido de que se acaba ahí Es igual, no hace ruido Ya No sé, se me ha bugueado el sonido No, es que... ¿Qué cojones, tío? ¿Por? Porque iba mucho más rápido de lo que debería ir No sé Es como que el primero que lo pilla Es al que le funciona el checkpoint, ¿sabes? Entonces al otro no le suena Ay No, pero... Yo te juro Que un día te voy a dar esta hostia Ala Nos queda nether Qué curioso esto ¿El qué? No, la vida La vida La vida La vida La vida Yo sí que detectaba la vida de una hostia Bueno, eh No te espero, eh Ten cuidado No me esperes Ten cuidado que voy al gym Sí Ah, es que me tengo que subir ahí Ah, metemos fotos de... De la foto esta de un bar que se llamaba el gimnasio ¿Qué? ¿No lo has visto nunca? No Me cariño, voy al gimnasio Y hay una foto de un bar que se llama el gimnasio ¿Puedes? No, no lo has visto Escúchame, ¿y ahora? Por aquí Ah Qué truco Pues sí, es básicamente eso Es un bar que se llama el gimnasio Y es como, bueno Meteré fotos de eso también Joder, qué dedición ya De verdad Toma, saltos con soulsand Mi favorito Ya, la verdad que... Por eso me gusta el nether ¿A ti te gusta el encantamiento de soulspeed? Eh, sí Me hace bien el record Hay gente a la que no le gusta ¿Por? Porque es como que... Sí Que andas normal Y de repente andas más rápido de lo normal Y... No le gustan Pues el... Es como Melian ¿Sabes? Melian Yo... A mí me encanta Ah, entonces el shift tampoco, ¿no? El... El shift sneak Lo mismo, ¿no? A la gente tampoco le gusta Porque es más rápido Es increíble Oye, no sé saltar un bloque, tío Bueno, yo te espero en la meta Como siempre Que no, no llevo Dios santo, te saco tres pisos Que no llevo, tío Que no, que no llevo ¿Puedes? No, no llevo ¿Dónde hay que saltar? Que no llevo desde allá arriba ¿Ahora? ¿Ahora? Voy a tener que ir corriendo Madre que lo parió Yo yendo corriendo todo el rato y digo Es que no llevo, tío Bueno, ya vienes Bueno, ya vienes Ya voy, ya Voy O no Casi ¿Puedes? Sí, sí Vean ellos O sea, te has sacado un arco del creativo Sí Y no me escondo Ay, de verdad ¿Eres un subnormal? Vea más ¿Eres un pedazo de subnormal? Gracias por jugar De verdad Si no estás ni conmigo Ahora Tonto el culo ¿Qué opinas del mapa? Que te odio No vuelvo a hablar contigo nunca